Vamos ahora con una actualización de la noticia con que iniciamos esta tarde a las 14 horas, hablando de un atentado armado en la zona 12 de la capital guatemalteca, específicamente en la avenida Petapa. Empiezan a circular ya las primeras imágenes sobre este atentado armado y le había indicado yo al inicio que una fotografía mostraba a los cuerpos de socorro, a los bomberos municipales específicamente atendiendo a un hombre en la vía pública y en la parte trasera de la fotografía se alcanzaba a ver un vehículo que parecía un taxi. Confirman entonces los bomberos municipales que se trata de un taxista atacado a balazos en la zona 12, específicamente en la avenida Petapa, frente al numeral 3-12. Los bomberos municipales lo han atendido en estado delicado, han logrado llevarlo a la emergencia del hospital Roosevelt. Vamos a mostrar las fotografías, ahí está justamente el momento en que los socorristas lo van a subir, o lo subieron, mejor dicho, a una unidad de ese cuerpo de socorro, a una ambulancia, para de inmediato trasladarlo a la emergencia del hospital Roosevelt. En este momento está siendo intervenido por los médicos de turno en el centro asistencial, con el objetivo obviamente de salvarle la vida, y ahí está el número del taxi, 12-535. Es el número del taxi que conducía este sujeto, 12-535 del departamento de Guatemala, de la capital guatemalteca, para ser específicos. Allí viajaba este sujeto al momento que fue atacado a balazos. De manera preliminar se habla de la negativa al pago de extorsión, pero esto es preliminar, repito. Al igual que las primeras versiones que empiezan a circular en los alrededores de ese lugar, es que los atacantes, como es habitual, llegaron en motocicleta, y la Policía Nacional Civil ha iniciado ya un operativo relámpago, con el objetivo de interceptar a los responsables de haber cometido este atentado armado. Pero, insisto, es información no oficial. Vamos a esperar a que la Policía Nacional Civil reporte si hay capturas o no respecto a este caso. Lo único cierto en este momento es que el taxista fue atacado a balazo, los bomberos municipales lo atendieron, logran estabilizarlo afortunadamente, pero en estado delicado es llevado a la emergencia del Hospital Roosevelt.